qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del mantenimiento reparación o mejoras de mi volkswagen sport van modelo 2007 aplica para los modelos suran en argentina para los modelos lupos bueno de qué se va a tratar este vídeo en esta ocasión bueno se va a tratar sobre el cambio de los chisgueteros o zapitos ya que como ustedes sabrán el último vídeo que hice en aquella ocasión fue el cambio de la manguera pero de una vez tomé la decisión de cambiar los chisgueteros y no y la de hecho les voy a ser franco me tuve que esperar hacer este vídeo para confirmar que estos dispositivos estén saliendo bien estén en buenas condiciones y me estén trabajando excelente les comento porque estos chisgueteros en realidad yo no los compré en la yo no los compré en la agencia ni originales en sí estos chisgueteros son genéricos y los compré en la página de aliexpress con un precio con un precio de 70 pesos cada uno por la cual al hacer el pedido me llegó 15 días si haciendo las cuentas 15 días y por la cual pues voy a tomar la decisión de instalarse los de hacer probar esa marca que venden en el express por la cual bueno ya lo tengo físicamente se vende muy buen material en este caso pues vamos a comenzar con este vídeo para que vean el proceso no está difícil es sencillo y espero que pues te guste este vídeo para que tú te animes a hacer el cambio ok amigos pues como están apreciando ya tengo los chisgueteros a la mano los compré en aliexpress su precio de cada uno son de 70 pesos con el vendedor de la aplicación con el vendedor en la plataforma y aparentemente se ven de muy buena calidad ya que el precio real en la agencia está alrededor de los 250 300 pesos cada uno por la cual se me hace bastante caro pero pues miren lo que hice hacer aquí es poner a prueba estos dispositivos comprándonos en la página del express van a encontrar la descripción de hola liga en la descripción van a encontrar la liga perdón donde hice la compra ahorita pues ya voy a comenzar con la instalación muy bien amigos pues miren la manera más sencilla para retirar lo que viene siendo el chisguetero teniendo la mano es sencillo es cuestión de jalar hacia arriba ya que como ustedes verán bueno mostrándolo desde el sapito chisguetero nuevo como ustedes están notando lleva aquí un gancho que es para sostener en la parte de la lámina y lleva también este gancho en la cual es retracting entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo para atrás y empujándolo hacia abajo miren como ven es fácil escalarlo hacia arriba para que al momento de destrabarse también estos ganchos se destraben igual repito cabe señalar que este chisguetero pues ya tengo modificado el sistema de la manguera en este caso lo sacamos con cuidado nomás lo jalamos así y sale por completo entonces bueno repito el motivo por el cual lo voy a cambiar es porque ya están algo resecos vamos a hacerlo vamos a hacer la comparación contra los chisgueteros nuevos en dimensión y todo porque pues estos chisgueteros los compré en la página de aliexpress aparentemente se ve que son iguales sin problema y ahorita vamos a proceder con la instalación muy bien vamos a colocar el primero sencillo nada más introduzco la manguera igual si notan que se deformó la manguera en este caso que yo ya hice la modificación como yo le dejé cierto o cierta cantidad por la cual en el émbolo pues no hubo ningún problema entonces déjenme recorrerlo para comenzar con el montaje nada más déjenme cercioro que está agarrando correctamente ya que este tipo de manguera es encogible y sellable completamente entonces ahora la instalación es de esta manera lo vamos a insertar con mucho cuidado le vamos a hacer un jalón para hacia arriba está costando un poquito de trabajo introducirlo pero ya miren ya quedó yo no necesiero que no se baje ni nada ahorita pues ya prácticamente quedó el primero muy bien vamos a proceder ahora con el montaje del segundo igual lo mismo jalamos hacia arriba para que salga fácil miren ya ven salió facilito igual lo mismo lo quitamos y listo como ven ya salió igual aquí me quedó un poquito de deformidad la ventaja es que esta manguera yo la hice un poquito más extensible nada más le corto un pedacito para que desde el inicio se lleve bien aquí tenemos el zapito o chisguetero lo introducimos ah una cosa que se me pasó decirles antes de introducir el chisguetero hay que verificar que esta lámina esta parte de la lámina venga derecha no venga sumida ¿por qué? porque al momento de meter el zapito nuevo o chisguetero no vaya a poder entrar completamente o correctamente entonces igual la manera correcta de introducir es así igual primero lo ubicamos lo subimos ahorita tengo una pequeña dificultad para meterlo pero es porque esta parte de la lámina esta un poquito sumida con unas pinzas nada más con mucho cuidado bájenlo un poquito para que alcance a agarrar el gancho ya sea con unas pinzas así como las mías o con un desarmador plano listo amigos miren como podrán apreciar entró rápido hizo clic rápido y ya nada más es cuestión de regular la altura y echarlo echarlo a andar correcto amigos pues vamos a echarlo a andar para ver cómo funciona como vieron la puesta y quitada pues fue muy rápido abrimos el switch y vamos a ver cómo funcionan ok aparentemente se ven bien están aventando bien el chorro nada más es cuestión de calibrar un poquito más la altura ahorita le di un poquito más de altura muy bien amigos pues miren como están apreciando parece que le dejé la altura correcta pero para que lo vean de este lado para que chequen cómo funciona lo que pasa es que hace un momento lo dejé muy arriba que pues me hizo un salpicadero de agua hasta la puerta de mi cochera pero aparentemente está haciendo la pulverización bien está haciendo la aspersión excelente incluyendo la del otro lado igual puedo dejarlo un poquito arriba pero ya sería de el gusto de cada quien cualquier cosita aquí para hacer la calibración nada más es cuestión de mover nada más es cuestión de mover esta parte mi objetivo es que el chorro parejo quiero que quede más o menos a la mitad lo que viene siendo del parabrisas y pues bueno amigos miren como podrán apreciar pues ya quedó lo voy a dejar de esta manera y si igual lo puedo bajar un poquito más sin ningún problema para que trabaje bien por lo tanto estos chisgueteros hacen bien su aspersión a pesar de que son fabricación china y pues bueno por el momento sería todo espero que te haya gustado este vídeo y pues nos vemos en otra ocasión hasta la próxima